Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, Comité de la Unesco, señala que para hacer frente a los desafíos de esta nueva sociedad, la sociedad de la información, la educación ha de organizarse en torno a cuatro ejes o cuatro pilares. Aprender a aprender, para aprovechar todas las posibilidades que ofrece la educación. Aprender a hacer, para dotar a la persona de herramientas para afrontar muchas y diversas situaciones con las que se va a encontrar en la vida. Aprender a ser, para obrar con autonomía, con juicio y sobre todo responsabilidad personal y por último, aprender a convivir, a trabajar en equipo y a gestionar los conflictos. Tradicionalmente, la educación formal se ha dado prioridad a los dos primeros pilares, que eran aprender a aprender y aprender a ser. Los dos últimos, aprender a convivir y aprender a ser, se encuentran íntimamente relacionados con habilidades sociales y emocionales y han estado prácticamente ausentes de la educación formal hasta hace aproximadamente dos décadas. La educación emocional es un tema actual, pero es que da la casualidad de que no es algo nuevo. Se trata de un campo de investigación muy amplio, cuya importancia para el desarrollo de las personas fue descubierta por los filósofos ya de la antigua Grecia. En el último siglo es precisamente cuando más relevancia ha tomado. Por eso, hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a hablar de educación y de emociones. Vamos a hablar de educación emocional. Y para ello nos acompañan esta mañana dos invitados desde puntos muy distantes del globo. Claudia García García, muy buenos días desde la Patagonia. Hola, muy buen día a todos. ¿Cómo están? Encantadísimos de conectar contigo desde la otra punta del mundo, ¿no? Claudia nos viene a presentar Alma Libre, una escuela secundaria de educación emocional y orientación artística situada precisamente en la Patagonia Argentina y galardonada como iniciativa innovadora. Después de visitar la Patagonia, regresamos a nuestro país, concretamente a Sevilla, donde nos encontramos con Fernando Carballo, experto en coaching educativo y secretario de ASEDEM, la Asociación Española de Educación Emocional. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal? Encantada de conectar contigo desde esa ciudad increíble que es Sevilla. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y hoy tenemos mucho que descubrir sobre el papel de la educación emocional en el proceso educativo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. El término inteligencia emocional no fue consolidado hasta los años 90 por Daniel Goleman. Años, años 90. O sea, algo muy, muy reciente. La inteligencia emocional está, en cierto modo, integrada en nuestra vida. Sin embargo, Fernando Carballo considera que puede hacerse algo un poquito más allá. Y por eso te traslado una pregunta que muchos de nuestros oyentes se preguntan, se hacen. Fernando, ¿qué es la educación emocional? Pues mira, la educación emocional es un aprendizaje permanente para la vida. Es un proceso que se inicia cuando la persona sí lo decide y realmente no tiene un punto final, sino que al ser un aprendizaje permanente para la vida, pues es continuo. Es siempre y cuando la persona está dispuesta a ofrecer la mejor versión de sí misma, a replantearse, a reflexionar, a ese desarrollo del pensamiento crítico. Y en ese aprendizaje permanente para la vida es fundamental la asimilación, la integración de unas competencias emocionales que permiten precisamente ese desarrollo integral de la persona. En eso consiste la educación emocional. Y dentro de eso, pues claro, está lo que más o menos así a nivel ya educativo o social se conoce como es la alfabetización emocional, el reconocimiento de emociones o la interpretación quizá o la perfección de las emociones en las otras personas. ¿Por qué le hemos preguntado a Fernando Carballo sobre esto? Pues porque, como hemos dicho al principio, es el secretario de ASEDEM, la Asociación Española de Educación Emocional, cuyo lema es por una educación del hacer hacia el ser. Fernando, ¿qué ocurre cuando un niño comienza a aprender a ser? Pues cuando un niño o una persona, porque esto no tiene edad, Paloma, esto de aprender a ser, si lo ponemos solamente en el contexto educativo, pues sí, hablaremos de niños y no tan niños. Pero realmente aquí lo interesante es hablar de personas por no diferenciar entre edades. El momento de aprender a ser se empieza cuando la persona lo decide y cuando realmente toma conciencia. O sea, esa palabra que también está muy en boga socialmente, en diferentes sectores y ámbitos, la toma de conciencia es fundamental, es clave y sin ella realmente no se da ese aprender a ser. Entonces, en el momento en el que empezamos a ser o empezamos a querer ser, hay muchos planteamientos establecidos previos que van a caer, hay muchas actitudes, comportamientos que dejamos de tener, que dejamos de repetir y empieza un replanteamiento que, como he dicho antes, en esa aprendizaje permanente, pues casi que es, no te voy a decir infinito, pero sí que es constante. Es constante, porque ya no te planteas que las cosas son así, ¿por qué sí? Sino, ¿por qué son las cosas así? Entonces empiezas a interpretar la vida desde ti mismo, desde ti misma y ya empiezas a adquirir todo un sentido diferente. Y hay cosas, situaciones, trabajos incluso, ¿no? Que quieres seguir haciendo y otros que tu ser, el que es en el que has tomado conciencia, no quieres seguir haciendo. Entonces vienen los conflictos, viene la confrontación con algo que llega en el momento en el que llega y a lo mejor te llega, pues si tienes suerte y la educación, la escuela, te invita a ello, pues te das cuenta a lo mejor con 15 años, como que tienes 40 y te das cuenta en ese momento. Todo eso es lo que ocurre en la persona, pero cuando hablamos de educación siempre se nos va la mente a un aula, que puede ser un aula de infantil o puede ser una formación que incluso se imparta en una empresa, pero siempre tiene que ver con algo de algún tipo formativo. Y entonces, ¿en ese aula? ¿Qué ocurre cuando los miembros de ese aula, que realmente son quienes forman y quienes dan forma a ese aula, comienzan a ser? ¿Cómo cambian las cosas? Pues de eso seguramente yo como estoy en la educación más reglada y más tradicional, o sea, si hablamos de aula y hablamos de escuela, pues todos tenemos un concepto claro, ¿no? Sí. El aula, esos, no sé, 40 o 30 ojos mirándote, y entonces, pues más o menos todos nos contextualizamos ahí. Pero cuando empiezas a concebir el aula de una manera diferente, lo de menos es el espacio y lo realmente importante es lo que está pasando entre todas las personas que están ahí. Y cuando hablo de todas las personas que están ahí, estoy incluyendo, evidentemente, al profesor o la profesora. No lo dejo fuera, no lo dejo fuera, sino que tiene que estar dentro. El docente, que tiene un equipamiento emocional, porque, bueno, evidentemente, pues para promover la educación emocional, primero eso tiene que transitar por la persona. Esto no es un modelo que se copia y se pega, sino que realmente hay que transitarlo, hay que pasarlo, hay que digerirlo personalmente para después realmente poder transmitirlo. También dicho de otras maneras, como ser luz para dar luz. Si no, no hay manera. Entonces, cuando empiezan todas las personas que están ahí a hacer, eso realmente nunca se sabe cuándo se empieza, probablemente el alumnado que topa, que se encuentra con un docente o con una docente que tiene ese equipamiento emocional, pues empieza a recibir ese año, pues esas otras maneras de entender la vida, esas otras maneras de hacer una práctica de aula, de convertirlas en experiencias de aprendizaje. Entonces, lo que siembra ese docente, pues probablemente recogerá muy poquito y si al año siguiente se le da continuidad, pues entonces habrá más y mejores resultados. Entonces, empieza a pasar de todo, no es descriptible, no hay realmente unos factores claves que te puedan indicar qué es lo que empieza a pasar, pero sí que de forma general se puede decir que el concepto de aula y el concepto de relación y el concepto de todo prácticamente adquiere una significación diferente a la que tiene o la que tenía con anterioridad o la que tiene con otro profesorado. Y eso, lamentablemente, y digo lamentablemente y incluso lo reivindico, lamentablemente solamente se entiende si se comparte esa visión de la escuela y de la relación y del aprendizaje y de la educación emocional, porque es más que probable que no se interprete así y que, bueno, pues que se cuestione o que se considere que eso que se hace no sirve para mucho. Porque, insisto otra vez en él, lamentablemente, la escuela tradicional, aquella que es magistral y que es expositiva y que se basa en la evaluación entendida como las calificaciones y demás, sigue teniendo mucha raigambre en nuestro día a día de la escuela. Cuando la educación entra en una dimensión emocional, permite diferenciar entre la educación afectiva, que es educar poniendo afecto, que creo que todos los que nos dedicamos a la educación sabemos perfectamente a lo que nos referimos, todo el afecto que ponemos en cada palabra que sale y en cada acto hacia nuestros alumnos, la educación afectiva pasa a ser la educación emocional propiamente dicha, que es relacionada más bien con impartir conocimientos teóricos y prácticos sobre las emociones y ayudar a los alumnos a que conecten con ellas. ¿Crees que el rol tradicional del profesor centrado en la transmisión de conocimientos está cambiando o solamente está empezando a cambiar? ¿Por dónde andamos ahora mismo? Así es, Paloma, está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar. Sí es verdad que muchos también han intervenido en ese cambio, en ese inicio de cambio, lo que se conocen como las metodologías activas, que ya desde hace años que se vienen más o menos desarrollando, que el profesorado en general, cuando le hablas de aprendizaje cooperativo o aprendizaje por proyectos, pues sabe, entiende más o menos por dónde va eso. Sí que es verdad, también con diferentes perspectivas, pero más o menos se entiende. Entonces, ese trabajo de arrancar las raíces de la escuela asentada en contenidos y demás, pues ha hecho muy buen favor esto de las metodologías activas. Entonces, está en el proceso de consolidarse un poquito más y mejor lo que es la educación emocional. Que la educación emocional, entendida desde la perspectiva mía personal y la que lleva por bandera a SEDEM, la educación emocional no es un método. Es decir, no consiste en separar el conocimiento matemático de la lengua o el de cualquier otra asignatura, separarlo del trato emocional, porque no es un método. Es decir, realmente la educación emocional es la persona. Entonces, yo como docente, que he transitado por esas competencias emocionales que tengo, ese equipamiento emocional, que evidentemente, como he dicho también antes, sigue en desarrollo, mi forma, mis prácticas de aula y mi consideración sobre los contenidos y sobre el que esperar y demás, es diferente. Entonces, yo mismo, en mí mismo, como docente, soy la educación emocional. Porque imparto desde esa base que me da el equipamiento emocional. Es decir, no cojo un método que consista en enseñarle fichas y que identifique la cara del miedo y que le ponga tal... sino es otra forma de entender la relación con el alumnado. Otra forma de practicar, por ejemplo, en mi caso, que soy docente de lengua española, pues otra forma de hacer la vida del aula en general. La sociedad de hoy en día, con sus altos índices de estrés, desigualdad social, incertidumbre laboral y muy poca conexión con la naturaleza, genera una vulnerabilidad emocional que se refleja en un aumento de personas que padecen trastornos emocionales. De hecho, solo hay que ver el elevado consumo de ansiolíticos y depresivos que hay en día. ¿Cómo puede la educación emocional influir en la mejora de todas esas necesidades realmente psicosociales? Que la educación emocional es la clave, realmente. La educación emocional consiste realmente en que la persona tome conciencia de sí misma y quiera saber hacia dónde va. Entonces, en el momento en el que la persona se para les recesiona, las respuestas son diferentes a vivir con el piloto automático. Y es precisamente en la escuela y en el ámbito educativo donde podemos alcanzar ese cambio social de forma general. Vamos, esto no es que lo estoy diciendo yo ahora y que sea quizás un descubrimiento magnífico, sino que esto ya lo aportaron los pensadores griegos. Esa frase que has dicho tú al principio es de que este Aristóteles está clarísimo. Incluso el pensamiento griego tenía un planteamiento sobre la propia escuela, que era la país de ella, que en función de la sociedad que se quería alcanzar, así era su educación. Dependiendo de qué, por ejemplo, si era una sociedad espartana, pues la sociedad espartana lo que hacía era que en la escuela había mucho de tácticas militares, de cultivo del cuerpo, de manejo de las armas. ¿Por qué? Pues porque su sociedad lo que buscaba era expandirse. Después, con otro tipo de modelos, pues se dio otro tipo de sociedades porque era lo que buscaban. Entonces, eso no es que se haya quedado en la sociedad y en la antigüedad griega, sino que eso se ha seguido desarrollando a lo largo del tiempo. Y es ahora el momento, precisamente, con este auge de la educación emocional, el momento de reivindicar y de transformar la escuela en lo que queremos. Que si lo que queremos es cambiar la sociedad, pues entonces tenemos que empezar por la educación. O que quizás también, para saber qué es lo que le pasa a nuestra sociedad, a lo mejor, también tenemos que mirar a nuestra educación. Y sacándolo de la sociedad y trasladándolo directamente a la escuela, al aula. Elevados índices de fracaso y abandono escolar, dificultades de aprendizaje, acoso, violencia, bullying. ¿Cómo puede un cambio en el sistema educativo influir en esas nuevas generaciones, en las nuevas generaciones, para que todo esto, todos estos riesgos directamente relacionados con la escuela, se minimicen? Mira, ahí también tenemos que mirar qué es lo que le ofrece la escuela a nuestro alumnado. A ver, si ahora cogiésemos, imagínate, que cogemos a un cirujano o a un médico así de forma general del siglo XIX y lo metemos en una sala de quirófano de la actualidad, no sabe hacer nada. Es cierto. No sabe hacer nada, es decir, por no saber, no sabe ni que hay que lavarse las manos antes de hacer cosas. No sabe nada del material, no sabe de las distintas especialidades que tienen las personas que se encuentran allí dentro. ese es el problema, que si lo que hacemos eso ahora, ese paralelismo es con la educación, cogemos a un docente de principios del siglo XIX o del siglo XX, del siglo XX, del principio del siglo XX y lo metemos en un aula actual, el contexto que se encuentra es muy similar al que él vivió y sabe que hay una pizarra que él es el que tiene que decir lo que hay que hacer y todo lo demás y que los que están allí le tienen que seguir. ¿Qué pasa? Que eso después, nuestro alumnado eso exclusivamente lo vive en el espacio de aula, en el espacio de clase. Cuando salen por la puerta, en el momento en el que salen por la puerta y tienen su teléfono móvil en la mano, tienen una infinidad de posibilidades de interacción, tienen una infinidad de posibilidades de acceso al conocimiento y resulta que nosotros los metemos en un aula durante seis horas aproximadamente y le decimos que el único conocimiento válido es el que le imparte el docente. O ellos llegan a casa y ponen la televisión y tienen acceso a no sé cuántos canales diferentes, no sé cuántas vías diferentes de entretenimiento. Sin embargo, aquí en la escuela sigue siendo todo unidireccional, donde es el docente en el que reside el conocimiento, que yo te doy el conocimiento a ti para que tú los cepas, que se cepas entre comillas, porque lo que sabes es repetirlo y no crearlo. No hacerlo tuyo, claro. Exactamente, o sea, el aprendizaje real es aquel en el que la persona asume y lo transforma y de ese aprendizaje crea algo, no igual necesariamente a lo que yo te he mostrado. Entonces, es muy diferente el modelo social que tenemos que es el que se impone al modelo de escuela, porque no hay un reflejo, no hay un reflejo, hay una distancia enorme. Desde hace, te voy a decir, 20 años, pero desde hace aproximadamente esos 20 años que cambios sustanciales ha habido en la escuela. Cuando todo lo demás ha cambiado, porque estamos, como todos sabemos, estamos, hay que lo denominar, los expertos lo denominan, no es una época de cambios, ¿no? Que empezara quizás con la caída de las Torres Gemelas, que después vino la crisis financiera a nivel mundial, que después, bueno, el momento este tan complejo que vivimos de pandemia, son demasiadas cosas en muy poco tiempo. Entonces, realmente no es una época de cambio, sino un cambio de época, que está dominado por el continuo tránsito de situaciones y de, bueno, pues momentos que no sabemos cómo resolver. Sin embargo, la escuela, y solamente me sitúo en estos últimos 21 años que tenemos, que cambios sustanciales ha tenido la escuela, que hemos introducido tecnología en el aula, muy bien, que se ha metido esto de las, de las metodologías activas que hablábamos, vale, muy bien, pero, o sea, algo de profundidad que vaya más allá, que cambio ha habido. Cierro. Es el caso, poco, poco, lo que hoy estamos hablando aquí, realmente, que sería ir en esa línea. Y ese es el objetivo. Entonces, para resumir, ¿cuál sería la función preventiva de la educación emocional? La función preventiva de la educación emocional consiste en que, por ponerlo por prioridades, hacer a la persona consciente de su propia vida, que tome conciencia de qué es lo que siente, que tome conciencia de hacia dónde quiere ir, de saber conocerse a sí misma, porque no hay mayor dificultad que el conocimiento de uno mismo o de una misma, para saber hacia dónde van mis pasos, para saber qué quiero hacer con este tiempo que tenemos que se llama vida. Y después, a partir de ahí, el siguiente paso sería mirar a la sociedad para saber cómo puede la escuela y la educación emocional intervenir en ella directamente. Algunos autores han reconocido cinco dimensiones básicas en las competencias emocionales. La cooperación, la asertividad, la responsabilidad, la empatía y el autocontrol. Como experto en coaching educativo, ¿son cuantificables las competencias emocionales? Porque nos encontramos siempre, cuando hablamos de escuela, nos encontramos con el conflicto de la evaluación. Pero son cuantificables. A ver, evaluación y cuantificación no tienen por qué estar reñidas. ¿Vale? Una evaluación se puede hacer a partir de una observación de algo que yo percibo, que escribo y que después contrasto. Pero si hablamos de cuantificación en el sentido de ponerle números, es complejo. Realmente es complejo. Ya a mí, por ejemplo, se me plantea desde hace mucho tiempo qué relación tiene el manejo de un conocimiento, el que sepas, el que tengas un conocimiento adquirido con un número. Porque lo sabes muy bien porque es exactamente así como yo quiero que tú lo repitas, te pongo un 10 y si no es así, te pongo un 7, por ejemplo. Entonces, en el caso de la educación emocional, cuantificar ese avance no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque entonces volveríamos a intentar una homogeneización de todo lo que pasa en cuanto a esas personas que están en el aula. Entonces, es preferible entenderlo como una observación, una observación desde el proceso, que habrá quien quizás desarrolle, imagínate, desarrolle la competencia interpersonal, de la empatía, la desarrolle muy bien a lo largo de un año y haya quien necesite a lo mejor dos cursos o lo que es la secundaria al completo para ser capaz de desarrollar esa competencia y si a eso le ponemos una nota, ¿para qué sirve esa nota? ¿Qué funcionalidad tiene esa nota? Ninguna. Lo que nos interesa es realmente el trabajo que esa persona hace y ese acompañamiento que como docentes hacemos para que realmente se desarrolle en esa persona la empatía. ¿Por qué? Porque en el momento en el que consigamos que esa persona desarrolle esa empatía ¿dónde se va a ver su principal resultado? A nivel social. A nivel social. Se va a encontrar con una persona que se ocupa de los demás, que tiene en cuenta cuáles son los sentimientos del otro y de la otra, que tiene en cuenta muchas cosas aparte de una calificación. Y recogiendo todo eso y todas esas iniciativas y esa distinta forma de ver la educación nace ASEDEM. Fernando, cuéntanos, háblanos un poquito a la Asociación Española de Educación Emocional. ¿Cómo nació? ¿Qué hace? Un poquito. Pues mira, ASEDEM nace de la cabeza y del alma, evidentemente, como no podía ser de otra manera, de nuestra presidenta que es Alma Serra, que le mando un saludito y un abrazo enorme. Que, bueno, pues viendo a ver las posibilidades que había al respecto de la fundación, de una asociación, de algo que trascendiera, porque, bueno, pues hace unos cinco años o así, pues esto de la educación, algo más de cinco años, esto de la educación emocional estaba un poquito en auge, ¿no? Ya se escuchaba cada vez más las formaciones relativas a la inteligencia emocional, todo el ámbito emocional, pues no es que solamente estuviera en educación, sino que también en el mundo de la empresa. Entonces ella, buscando, pensando, dijo, oye, pues voy a mirar a ver si, por aquello de ponerle un nombre, en España existe algún tipo de asociación a nivel nacional de educación emocional. Y no encontró nada y dijo, ¿qué apuesta es la mía? Y le puso ese nombre de Aceden, Asociación Española de Educación Emocional, en la que, pues toda aquella persona que se interese, pues ahí tiene la web, www.aseden.org, donde ahora mismo, pues nos vamos moviendo, vamos moviendo entre los asociados y las asociadas, pues vamos creando, vamos compartiendo, vamos estableciendo conexiones distintas, como es, por ejemplo, con esta otra compañera del alma, que es Claudia, que está ahí al otro lado. Sí, escuchándonos. Ahí está. Y ahí vamos haciendo diferentes cosas, promoviendo y cada uno, pues desde su sitio de trabajo, porque no solamente tenemos asociados y asociadas que pertenezcan al mundo educativo, que sí que en mayoría, pero hay otras personas que no, y que son terapeutas o son psicólogos y que también resuenan mucho con este parecer de Aceden y que se inscribieron en su día y ya pues con eso que cada uno va sembrando allá donde estamos, pues seguimos en expansión. Precisamente quería preguntar de eso. ¿Quiénes tienen cabida en la Asociación Española de Educación Emocional? ¿Docentes, familias, centros, iniciativas? La única persona que no tiene cabida es aquella que no quiera. Bueno, buena respuesta. Efectivamente. Es la que no quiera porque, a ver, en primer lugar nosotros consideramos que esto de la educación emocional, pues lo que se está basando este ratito que estamos compartiendo, la educación emocional es algo que es más que necesario a nivel social. entonces toda persona que sienta interés por formar parte de la asociación, que tenga quizás pues más, menos formación en cuanto a esto, pues es bienvenida. O sea, la acogemos evidentemente, no somos selectivos, ni mucho menos. Sí que es verdad que bueno, pues se hace en ese proceso desde que una persona quiere formar parte, pues se le hace una entrevista por conocer su perfil, por conocer quizás pues esto de la educación emocional, en qué ámbito lo estaría aplicando o cómo lo lleva a cabo, cómo lo desarrolla y ya a partir de ahí pues si realmente vemos que hay viabilidad y que no hay ningún problema, pues adelante entra a formar parte de la asociación y uno más. ¿Y qué beneficios tiene pertenecer a SEDEM? Bueno, el beneficio, a ver, el beneficio podríamos decir que también a SEDEM se separa mucho de lo que es el beneficio del tipo, pues algo que a lo mejor que resuene mucho, ¿no? Pero el beneficio está en el hecho de formar parte de algo a lo que se quiere pertenecer porque es algo en lo que se cree. Entonces, es un enriquecimiento casi constante el que tenemos en SEDEM porque bueno, pues tenemos ese grupo de WhatsApp en el que constantemente hay artículos, hay comentarios, entre nosotros mismos también, pues promovemos a lo mejor las reflexiones nuestras o los cursos, las conferencias que hacemos para que haya un enriquecimiento entre todas las personas. Es decir, que cada cual aporte lo suyo y entre todos y todas pues vamos creciendo de forma conjunta. Además de eso, pues como a SEDEM está casi siempre pendiente de qué es lo que va pasando en esto de la educación emocional pues establecemos contacto con uno, establecemos contacto con otro y vamos o sea, no estamos parados, estamos casi siempre en estado latente para ver qué posibles conexiones hay con otras vías para para contagiarnos quizás de lo que esa vía nos puede aportar o para contagiar nosotros. Y además certificáis proyectos, centros, iniciativas, ¿verdad? También, sí, tenemos, contamos con un proceso de certificación también de, bueno, de casi que todo material que sea didáctico, por ejemplo, tenemos cuentos infantiles, tenemos guiones teatrales, hemos certificado también jornadas, cursos, seminarios, que bueno, que también lo que hacemos es, eso también tiene su proceso en el que la persona interesada o la organización interesada nos hace llegar el material, todo el material, le pedimos siempre todo el material y que nos lo explique para que lleguemos a entenderlo como ellos. Entonces, tiene que haber una resonancia entre la idea sobre la educación emocional que tiene ACEDEM y lo que ese curso, seminario o material que sea, pues desarrolla. En función de eso, pues a lo mejor después de un análisis le enviamos una primera respuesta en la que a lo mejor consideramos que, bueno, para conseguir el sello de ACEDEM quizá esta modificación, esta otra o sí, y ya depende de la persona si quiere hacerlo o no. Entonces, a partir de ahí, pues si lo modifica o a lo mejor no es necesario modificarlo, pues el sello de ACEDEM y adelante. Fernando Carballo, ¿nos recuerdas cómo ponernos en contacto con ACEDEM? Sí, la web es www.asociacionasedem.org Pues muchísimas gracias Fernando, un gusto escucharte y todo nuestro apoyo, por supuesto, desde el programa La Asociación de Educación Emocional, que creo que estamos bastante conectados en muchas cosas y te invito a hacer las maletas porque en un momentito nos vamos a Argentina. Claudia García García, nuestra segunda invitada, ha sido galardonada en Argentina con el premio Quijote de Oro y ha recibido el título de generadora de conciencia por sus proyectos educativos en la provincia de Neuquén en la Patagonia Argentina. Claudia, ponnos un poquito en contexto, ¿dónde está Neuquén? ¿Qué circunstancias especiales rodean a los jóvenes de esa zona? Cuéntanos un poquito. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio, Paloma. Muchas gracias a ti. Estoy feliz que hayan mirado el proyecto de Arma Libre porque es un proyecto que lleva mucho tiempo, mucha investigación y que hoy es una realidad. Es una escuela de educación emocional en la Patagonia. Enhorabuena. Neuquén es una provincia de las más jóvenes de Argentina y había una preocupación constante en mí que tenía que ver con los suicidios y con el alto índice de exerción escolar y de acciones de los adolescentes. Y ahí fue cuando comencé a escribir Arma Libre que es un proyecto que tiene que ver con el alma y educación emocional y con la conciencia. Esto que decía recién Fernando de poder generar conciencia a nivel institucional en cuanto a los docentes, en cuanto a los chicos, las familias. En educación emocional siempre decimos que es necesario llevar a cabo tres pilares. La familia, los estudiantes y los docentes. Es necesario que los tres pilares estén conectados, interconectados entre sí con nociones de educación emocional para poder llevar a cabo el proyecto. Así que yo lo veo como una estrategia educativa de prevención de la salud, digo yo, que es educación emocional porque los chicos que realmente tienen un proyecto de vida que es a lo que lleva a educación emocional y están convencidos de su autoestima, de su autonomía y su bienestar consciente no van a caer ni en riñas, ni en violencia, ni en bullying, ni en suicidios. Por eso para mí esta estrategia educativa también tiene que ver con la salud. Es muy necesaria en la sociedad a nivel macro y a nivel micro. Alma Libre es una, por fin, una escuela reconocida como escuela oficial secundaria en la cual Claudia es su fundadora y directora y propone una transformación como nos está diciendo partiendo precisamente desde lo emocional. Hablas de salud, hablas de educación, es una transformación social, educativa, ambas. Ambas, creo. Me parece que como recién decía muy bien Fer que cuando educación cambió, nosotros todos cambiamos, cambió la sociedad, las culturas, los chicos y en el aula sigue sucediendo lo mismo. Entonces, tradicionalmente, esto de la disciplina, el orden, la rigidez, el no, no dar lugar a la emoción, ¿no? Chistar, callar, la emoción se tiene que primero reconocer y después gestionar y para eso le tengo que dar lugar a la emoción. Entonces, los chicos a veces pasan por la escolaridad tanto tiempo de esto y cuando queremos trabajar con ellos, yo que trabajo con adolescentes en una escuela secundaria, no saben qué sienten. entonces hay que trabajar este reconocimiento de qué me pasa, qué me sucede emocionalmente y para poder trabajar con los chicos como también muy bien dijo mi compañero Fer, tenemos que también trabajar con los docentes en principio, no podemos aplicar un método, sino es transversal la educación emocional en todas las materias, en toda la dinámica institucional tiene que haber educación emocional desde que iniciamos hasta que terminamos, finalizamos, por eso es tan importante. El camino de auto lo que hay que darle importancia a nivel social de que esto no es un discurso sino una praxis como también dice Freire, Marx, Giroux, Gramsci, los transformadores intelectuales críticos, esto de cambiar la realidad no es un discurso, sino que se ve concretamente que los chicos que comprenden que es educación emocional pueden llevar a cabo un bienestar emocional que implica hasta más concentración aprendizaje significativo que yo puedo dar cuenta que aprendí en el trayecto de mis años y mi investigación en cuanto a la didáctica es lo que me apasiona yo he visto esto de que cuando los profesores proponen una propuesta de enseñanza que tiene educación emocional y que es rica y significativa para los chicos aprenden los chicos y tienen bienestar emocional entonces esto es re importante aplicarlos en las aulas todos de a poco ir aplicando en las aulas no ha sido un camino libre porque llevas desde el año 2010 que surgió la idea hasta muy muy recientemente que por fin el Consejo Provincial de Educación de Neuquén nos ha certificado como escuela de enseñanza oficial y os doy la enhorabuena por ello ¿qué ha sido lo más complicado Claudia? convencer de que realmente necesitamos que una escuela oficial pueda tener un proyecto así y verlos en los resultados o sea hoy puedo decir que comenzamos las clases los chicos con mucho cuidado obvio por la pandemia pero que están convencidos los papás y desde el año pasado que la propuesta de educación emocional hace bien a sus hijos y a su entorno y a su familia porque también acompañamos y esto es muy difícil para el oficialismo y para la educación tradicional y no apoya estos proyectos por el hecho ¿para qué van a hacer yoga? nosotros hacemos yoga con los chicos cuando inicia el ciclo terminamos con una meditación y hay motivación constante una de las herramientas de educación emocional es motivación motivo al otro a que le interese lo que le propongo hay mucho amor entonces es diferente es muy diferente y bueno al oficialismo mucho no le ha interesado por eso me ha costado tanto la aprobación de la escuela pero es una escuela que está reconocida a nivel internacional porque tengo muchos compañeros que me acompañan en investigación educativa que un poco bueno voy a hablar después de eso y que están convencidos que Alma Libre es un proyecto innovador de educación porque hoy empiezan precisamente las clases el curso y este año es el segundo curso el primero este año tenemos primero y segundo primero y segundo y tercer año tercer año ya empieza con la tecnicatura audiovisual la escuela tiene una orientación artística integral además de tener las materias tradicionales tiene muchas materias artísticas no solo por el hecho de que los chicos canalizan emociones y sanan a través de la expresión artística sino porque el arte es sanador para un joven adolescente quizás no tengo la capacidad de poder expresar lo que me sucede a través de la comunicación y el diálogo pero puedo expresar a través del arte entonces los docentes que están formados en educación emocional llevan a cabo esta secundaria artística con orientación artística basada en una tecnicatura audiovisual donde los chicos van a poder crear cortos van a aprender de televisión de comunicación de medios y poder con eso dar un mensaje a la sociedad ahora estamos armando un corto de bullying por ejemplo con los chicos que estaban en segundo año el año pasado y ahora están en tercero armando un corto de bullying donde ellos mismos que sufrieron bullying en otras escuelas van a poder ser partícipes de la creación de su corto bueno esa es la idea de algo desde ese punto de vista vanguardista que además es vanguardista a nivel internacional y no vamos ni siquiera a pensar cuánto en la región patagónica ¿verdad? planteáis una figura muy interesante dentro de vuestro equipo que son los águilas ¿qué hacen las águilas? ¿quiénes son? ¿qué papel tienen? el águila elegí el nombre águila porque en la cultura maya el águila es quien está entre medio del cielo y la tierra y como alma libre es una escuela espiritual que conlleva a la espiritualidad para conocer mi ser integral y mi conciencia el águila es quien media entre lo que pasa en concreto en la tierra y también el cielo eso vendría a ser es quien guía y quien prevé situaciones conflictivas o situaciones de mucho dolor porque el águila está constantemente viendo el grupo y a los individuos está solamente para trabajar lo emocional entonces en la sala de águilas hay un montón de juegos interactivos que tienen que con la geometría sagrada o como poder trabajar el enojo la ira todo lo que nos sucede y lo que sucede a los chicos es quien aborda y abraza a los jóvenes en cuanto a educación emocional y vieron que el águila tiene las alas muy grandes como que ve abajo la tierra como que protege y contiene y va mirándose adelante como que prevé guía por eso elegí la figura del águila vieron que en todas las instituciones educativas hay algunos equipos interdisciplinarios o hay equipos que tienen que ir con lo pedagógico pero más bien acompañan al docente acompañan a a las propuestas de enseñanza a poder ver las clases bueno este águila acompaña a los chicos y a los papás es quien está y el que media entra afuera y adentro ¿sí? vuestros alumnos llegan de escuelas tradicionales de hecho bueno pues es el tercer año tercer grado que tenéis y claro vienen de una escuela tradicional y se encuentran con una secundaria muy especial en la que no solo se impulsan los talentos sino que se aprende a comer de forma consciente se practica yoga como nos has dicho chikung meditación ¿y cómo es la transición de un joven de un chico o de un joven de un joven realmente ¿no? que viene de una escuela tradicional y entra de repente en alma libre ¿qué ocurre? sucede que que los chicos se sienten como desencajados porque están acostumbrados te piden permiso por todo y dicen está bien que haga esto está bien o está bien que hable o está bien que me exprese es como que están acostumbrados a que debe ser de una manera diferente entonces es difícil llevar a cabo la autonomía con ellos pero bueno después se sienten muy bien y además cuando hacemos esto de evaluación que decía recién Fernando a mí me encanta la evaluación porque he investigado mucho sobre ello también como la didáctica y esto evaluar es como darle valor a algo ¿sí? y mirar el proceso no el resultado cuantificable tal cual lo dijo Fer y nosotros evaluamos a nivel institucional cómo están los chicos a través de la mirada de los papás la mirada del profe si la mirada de ellos mismos es importante trabajar el autoestima cómo le digo al otro lo que le voy a decir siempre tomando en cuenta la importancia que va a ser mi palabra que puedo destruir al otro con mi palabra entonces yo trabajo mucho con mis docentes eso las formas qué le van a decir de qué manera ¿sí? es muy importante que esté la mirada de todos y es muy importante la mirada de ellos cuando van los papás a conocer a Alma y me dicen no, yo me encanta esta escuela para mi hijo yo les digo no, tienen que traer a su hijo y él tiene que elegirla claro era de empoderar al adolescente decir vos elegiste esta escuela es tu proyecto de vida es como ponerlo en un lugar diferente de importancia no de joven problema joven conflicto joven caos sino eso es importante y vos elegiste para tu camino de vida esta escuela entonces me parece que todos tenemos que cambiar la mirada en cuanto al otro no mirarlo desde un lugar pasivo sino sumamente activo donde el otro es parte es su vida claro y nosotros estamos para andamiar y acompañar a ese joven pero hay que darle el valor que necesita para poder estar consciente y sentirse realmente que sea un bienestar emocional uno de los pilares bueno alma libre se une en los estudios de secundaria de arte concretamente con educación emocional y la espiritualidad es algo que también has dejado ¿cómo reaccionan los estudiantes ante la espiritualidad? precisamente estamos hablando de adolescentes que quizá consideramos quizá de ese prejuicio que todos tenemos en la cabeza que de espiritualidad nada pero es algo con lo que se encuentran en alma libre ¿cómo reaccionan ante ello? ¿qué sentido le encuentran? no les encanta la espiritualidad a los chicos el año pasado cuando nosotros comenzamos que los chicos estábamos en medio de la pandemia y tenían yoga por zoom los papás nos decían no podemos creer que se levante mi hijo a las 7 y media para tener yoga como que les gustaba mucho porque se sentía el cuerpo diferente nosotros hacemos que trabajen en el registro de su cuerpo que sean conscientes de su bienestar ¿qué es lo que me hace bien? ¿me hace bien esto? bueno voy hacia lo que me hace bien entonces les encanta muchos de los chicos que están hoy en alma lo eligen porque en su familia sucede esto en su familia hay meditación hay yoga es un hábito familiar pero no hay escuelas que lo lleven a cabo entonces eligen la escuela y la verdad que hemos tenido los que no tienen en casa estas prácticas estas disciplinas les va muy bien y se sienten como muy bien corporalmente yo le digo a los chicos ¿vieron que no se contracturan más cuando hacen yoga? que respiran mejor que hay mejor concentración que no se cansan dicen sí, lo vemos porque es cuantificable los resultados en cuanto a eso lo físico ¿no? biológicamente si respiro mejor tengo más atención y si respiro mejor y trabajo mi cuerpo conscientemente no me voy a sentir tan cansado voy a tener otra postura entonces es beneficio para los chicos Alma Libre no es solo la primera escuela patagónica de nivel medio sino que está siendo un referente para otras provincias y países siendo reconocida como un proyecto educativo integral e innovador por excelencia ¿cómo está impactando Alma Libre en su entorno en la provincia de Neuquén concretamente? bueno en la provincia de Neuquén tenemos apoyo de educación emocional en Argentina hay personas que impulsan la ley de educación emocional ¿sí? que es Lucas Malay y Carlos y después hay un montón de compañeros docentes que llevan a cabo en sus aulas educación emocional entonces ven a Alma Libre como un referente dicen quiero hacer eso quiero estar ahí felicidades no sé cuántos currículos me han llegado para trabajar en Alma no lo puedo no lo puedo cuantificar porque ha sido un montón pero la verdad es que para mí es importante que los docentes que me acompañan estén formados en cuanto a educación emocional así que me tomo el trabajo de formar a los docentes en educación emocional para poder llevar a cabo esta propuesta porque no es fácil revisarse todos los días mirarse todos los días pensar en propuestas que conlleven educación emocional ¿sí? desde el profesor de matemática hasta el profesor de teatro tienen que tener propuestas en educación emocional no es algo como decía bien Fer no es un método es transversal es vida ¿sí? es ir haciendo es una didáctica constante en el aula y en los entornos a nivel patagónico Río Negro que es una provincia vecina tiene orientación en varios ciclos superiores artísticos y bueno están interesados en que Alma vaya para allá también así que me voy a ir expandiendo y y a nivel internacional me acompaña hace mucho tiempo Chile he trabajado también para Chile formando docentes desde la Fundación Liderazgo Chile que es de educación emocional estamos acompañando el Colegio Santa Rita de Venezuela y que también son parte del proyecto de investigación Uruguay con el proyecto que es una escuelita que surgió de educación emocional desde los papás y ahí se fue consolidando también me van acompañando en el proyecto de investigación de la Fundación y bueno en Argentina hay varios compañeros que me acompañan de la Patagonia o de Buenos Aires de Entre Ríos de varios lugares hay compañeros y ahora nos unimos a CEDEN eso te iba a decir nos hermanamos además ha sido muy curioso porque cuando proyecté el contenido de este programa dije por supuesto Alma Libre me interesa a CEDEN me encanta y yo creo que juntos harían un buen tándem y ha sido cuando hemos abierto micrófonos que ha dado la casualidad de que no es que a mí me pareciera que era un buen tándem sino que realmente es un tándem que existe en realidad ambos entre bueno por supuesto con todas estas otras organizaciones que has hecho mención estáis realizando una y tú lideras un proyecto de investigación sobre didáctica en el marco de la educación emocional contadnos los dos Fernando y Claudia cuál es el objetivo cómo se está desarrollando que en qué puntos estáis convergiendo o hermanando hay tanta diferencia entre unos y otros o realmente cuando hablamos de emociones somos un todo ahí estáis los dos bueno en principio bueno yo hablar un poquito después de dar la palabra a Fer en principio el objeto de investigación es esto como dijiste la didáctica y las técnicas de aplicación en educación emocional en todos los niveles así que hay grupos de todos los países de todos los niveles que van a escribir sobre ello vamos a ir a campo ahora dentro de muy poquito comenzamos mañana el viernes tenemos una reunión de investigación y vamos a arrancar en todos los países juntos pero la idea es poder llevar a cualquier docente de cualquier parte del mundo hermanadamente con la CEDEN con la Universidad de Sevilla también que nos está acompañando el decano llevar propuestas reales de aula y qué mejor que los docentes que puedan proponer entonces en este equipo hay muchos docentes de muchos niveles que trabajan hace tiempo educación emocional que vamos a escribir sobre ello para que cualquiera pueda tener herramientas para llevar a su aula esa es en principio la esencia de la investigación y le doy la palabra a Fer gracias Claudia pues sí esa es la línea y no tengo mucho más que añadir a lo que ya ha dicho Claudia que es realmente de donde sale el germen de la investigación es de alma libre lo que sí que lo que más nos llevó quizás a hermanarnos a emparentarnos fue el hecho de que tal y como es la idea que tiene de educación emocional alma libre como es la esencia de alma libre exactamente igual es la investigación es decir una de las prioridades que tiene la investigación recuerdo en una de las reuniones informativas era que nos decía pero sin juicios sintiendo escuchando entonces realmente como eso está también en la esencia de Asedem pues era necesario unirse para hacer pues eso esa fuerza para hacer esa expansión y para llegar a toda persona que se sienta implicada con la educación emocional pues francamente os deseo todo el éxito del mundo y cuando digo éxito me refiero a que lo disfrutéis y que surjan iniciativas herramientas y proyectos muy muy bueno muy necesarios hoy en día precisamente por eso por este cambio de época que decía Fernando hace un instante me lo he copiado no es una época de cambio sino es un cambio de época me ha gustado muchísimo Claudia García García desde Patagonia Argentina muchísimas gracias y enhorabuena por Alma Libre no muchísimas gracias a ustedes gracias por el espacio gracias a España a Sevilla porque me encontró con compañeros hermosos y humildes como es Alma me parece que los que nos hermanan con Asedem y con Antonio también es la humildad es como nosotros somos docentes que nos preocupan los chicos y estamos en el aula y estamos aplicando educación emocional no es un discurso es una práctica y eso es lo más importante y creo que con amor que es la base de todo podemos transformar cualquier clima relacional muchas gracias la educación emocional no solamente tiene que ir a las aulas sino tiene que ir a todo tipo de sociedad de organización a las empresas yo he formado gente en las empresas para trabajar su liderazgo emocional en educación emocional es aplicable muchas muchas gracias Claudia es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia ni tan siquiera el triunfo del corazón sobre el cerebro es precisamente la intersección de ambos somos cuerpo mente y emociones y aunar esos tres aspectos nos permite enseñar a nuestros niños y jóvenes a no ser tan blandos que les expriman ni tan duros que se rompan sino a ser serenos para tolerar y sabios para defenderse en el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Claudia García que la educación emocional en la secundaria no solo es recomendable sino que dota al joven de alas y de un alma libre y que pasar de hacer a ser como a lo que nos invita Fernando Carvallo desde Asedem nos conecta con el sentir gracias Claudia García gracias Fernando Carvallo gracias por acompañarnos esta mañana muchas gracias a los dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana y gracias a su fidelidad a sus propuestas y a la ilusión que ponemos en este programa hemos recibido el premio excelencia educativa 2021 al mejor programa de radio sobre educación así que hoy estamos de enhorabuena sabían que cuando eres lo que realmente eres respetas la libertad de ser de los demás recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene porque estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias!